Haga que yo me quiero sentar en aquel tronco Que veo ni así no puedo llegar Tanto se grabó y para Bocané Y en Guacueta voy para Boyarí Tanto se grabó y para Bocané Y en Guacueta voy para Boyarí Tanto Juanita y Chanchán ¿En quién va a ser real? ¿Cuál era cuando se podía elegir? Tanto se grabó y para Bocané Y en Guacueta voy para Boyarí Tanto se grabó y para Bocané Y en Guacueta voy para Boyarí Light, 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 yes, yeah, light, 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 yeah, pay Y otro Tanto solo Tanto muchas gracias Tanta Marcantin ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!